Y lees este poema y no lo entiendes. Te fijas en si hay rima, aunque no sabes bien si la rima significa. No sabes bien si significar involucra una energía más bien intransitiva o más bien tocar algo y envolverlo posesivamente con un conjunto de límites. Fin de la primera idea. La cursiva es un misterio como el mismísimo corazón pardusco tibio de las gacelas. Fin de la segunda idea o del segundo atrevimiento. Te fijas en si hay rima, digamos, ima, ica, iba, iba, o digamos, poema, emma, bovary, aquí, allá. Flaubert, sabes que a la autora le gusta, así que Flaubert es una pista. Tumbada en la cama lees este poema, te fijas en el yo, en el tú, en el paisaje, no he mencionado que estoy tumbada en mi cama. Vivo en un ático en Nueva Inglaterra, locus amoenus, quizás. Allá lírica, pastoril, bueno, cuidado, no exactamente, no tengo algunos problemitas, sé como todos, y además, balan tanto estas gacelas magentas, ojo, rima, tanto, tanto, que no puedo concentrarme en mi existir de andariega por las sierras y los lomos de los volúmenes. Olvídate de las ideas, las ideas huelen a pardusco tibio excremento de gacela. ¡Puaj! ¿Pero qué te pensabas que las gacelas de mi lindo Prado no hacían, no hacen, bien, sus asuntos socioculturales privados? Tienes que entender que las palabras son previas al mensaje, o en todo caso, quizás, como todos, simultáneas al mensaje. Mensaje, dice, voy a escribir un adjetivo mágico, apriorístico, para quedar bien y para quedar graciosa en las fachadas de aquellos palacios tan caros, tan bien alumbrados, en cuyos torreones ocurren cosas que no puedo nombrar, que ese yo bautismo es nombramiento de jefes y de generales, generalizaciones, en diversos idiomas, y ya también ocurren cosas de princesas y palacios. Las princesas se alimentan de gacelas no virgenes, pero eso lo sabes bien, chica, así que continúo, si no fuera por la rima no hubiera mencionado a Flaubert, sin embargo, ya que lo mencioné tiene sentido, potencialmente nunca se sabe con estas cosas, tendrá sentido, mi ceniza acalorada lo sé y me reconforta, si por mí fuera hubiera mencionado a una chica muy lista, muy sensible, que eres tú, no yo, a un chico idem, a una vieja heroica, heroica en tanto que vieja, no te imagino, ni te deseo, parece que te imagino que te deseo, no obstante, la abstracción prohíbe ese exceso de detalle, el amor es detalle, no voy a explayarme en esto porque no me apetece, no me apetece no querer tener más ganas de hacerme caso, omiso, y lees este poema, te fijas en si hay disonancias cognitivas, te fijas en los posibles encabalgamientos, enriquecen o empobrecen su visibilidad, se predecían, hacerme versus hacerme caso versus hacerme caso, omiso, sí, en la aliteración, en las conjunciones, en las transiciones cromáticas, te fijas en si hay rima interna y siempre la hay, y la verdadera pregunta es si la hermandad de los fonemas implica algo, por muy loco que sea, extralingüístico, te aconsejo que no te fijes en la aliteración, sobre todo en la de la jota, la pongo sólo por buen humor y por española, qué sé yo, si mi obsesión con la jota replica algo loco sobre el mundo, lees este poema y no lo entiendes, ¿dónde están el crepúsculo y la espuma, paciencia, chica, que luego lo saco, ojo, ahora vienen las transiciones cromáticas, antes voy a referirme a las gacelas, las gacelas son hermosas, si son baratas robaré veinte o treinta para mirarlas, estoy tumbada en la cama, las sábanas son rosas, con manchas sexuales, honestamente, la ventana negro pálido, el techo no sé, no veo, ya apague la luz y leo un poema oscuro, claro, y lees este poema y claro, no lo entiendes, porque plantea la polémica tesis sobre el azar como verdad necesidad, fíjate en la triple rima interna, ar, ad, ad, los fonemas huerfanitos, pero familiarizados con su propia repetición, se juntan como amantes incestuosos, puaj, ya se da asco, pero es cierto, estos paralelismos sonoros implican paralelismos de corte ontológico, implican la adecuación entre significante, siempre travieso, y significado, puedes googlear, significado, vas a ver qué tremendo lío, ¿sí o no?, pregunto. —Esa es la verdadera pregunta, lo demás son silencios, dijo Shakespeare, soberanas tonterías, dije yo, soberanas tonterías que nos hacen felices, matice, o sea que uno puede pasarlo genial, sin que esta adecuación se dé, dándose, dándose a la gente encantadora y a la mala vida que es tan bondadosa, tan bondadosa, que hasta me emociono. Me mira alguien como miro a las gacelas, me mira alguien como me miro cuando me miro con ternura, y lees este poema y piensas, ah, ya piensas, oh, no, me aburro, otra compulsión metaliteraria, otra autoficción, ojo, cuidado, no hablo de mí ni del poema, hablo de ti, si en realidad estoy diciendo que eres un poema o que eres mejor que un poema, eso es algo que tienes que decidir tú, tú sabes leer mejor que yo, yo me limito a un conjunto de versos, cuando desaparezcan estos límites, ¿dónde te crees que estaré yo?, ilusa, la verdadera pregunta es ¿quién es el vocativo y por qué?, lo amo, y si el amor tiene que ver más bien conmigo y no contigo, y si se veía venir, y si hay violencia en ese amor, por otro lado, como autora no estoy muerta, simplemente me he fusionado con unas gotitas de agua, versos, igual, gotitas de agua, traslúcidos con una muesca de opacidad, móviles y sucesivos, líquidos y capaces de más ligereza o más pesadez, por otro lado, tú como receptora de mis gotitas de agua, date cuenta de que no eres la reina, tu ley no es mi ley, no eres la protagonista, la protagonista es la figura geométrica, un cuadrado, un rectángulo de la ventana, negro, pálido a la cual me asomo, me miran las noches, qué sé yo si todo es sincrónico, sí, sé que mirar de noche me da nostalgia, ojo, mira, voy a cambiar de tema, te ofrezco mi imperfecto vatos, ojo, mezclo una reflexión con un recuerdo incontable que más da si me lo quitan, un flexionado aspaviento, un ojo encima de un ojo, de un aire de rondó, de rodillas tumbada en la cama, donde algún recuerdo, lamí ascuas aliladas en, en, bobadas o soñadoras, caballerizas o apriscos, y, y seguí enumerando, pastoreando, gacelas, poemas, tiempo, ojos, ojo, a partir de las próximas cinco palabras, bueno, no, aún no, abandonaré toda solemnidad en la carretera que lleva a los palacios, ojo, a partir de las próximas cinco o seis palabras procederé, procedo, a contar un chiste, ahora sí, primer cuarteto, leo el firmamento de zafiro y vapor, el aleteo, ¡buah, qué palabra!, como cáliz refulge como el cisne que es un florido ardor de, ojo, oxímorón, verdugo y mártir. Segundo, el cielo, otro sinónimo, velo de Dios, vuela, azul corola, elas, céfiro ágil, el crepúsculo, allá, fosco resplandor, se cuaja de repente, espuma grácil, el cáliz de tu cuerpo me lo trago, oxímorón, mi vida, los ocasos, el cisne del poema, eburne o nácar, el velo cortinaje de pupilas, coronas, esmeraldas modernistas, guión de versos tontos, fuego, nada. Fin del chiste, ya. Todas mis preguntas son verdaderas. Me pregunto por qué me traje conmigo tantas gacelas, si ni siquiera tengo establos u hotelitos de San Valentín donde alojarlas, digo lo de San Valentín porque las gacelas siempre andan lamiéndose las orejas, los hocicos, la idea de gacela enamorada, mis lianas, lilas, de ascuas animales, me pregunto por qué las gacelas son tan, tan, tan suaves, por qué se me vinieron a la mente y me lamieron con tanto entusiasmo las manos, ya de por sí brillantes, de nieve, de Nueva Inglaterra, en fin, te duele el cuello de sostener el libro donde está este poema que lees, y no pasa nada que no lo entiendas, y no pasa nada que no entiendas, pasan muchas cosas sin mí, más bien todo, y eso es bueno, eso es vida, anda, a dormir, y se va a acabar el poema y te vas a sentir tonta, fuego, nada, siglo, oro, y dirás, no entiendo la poesía, y dirás que soy una elitista, que oculto mis trazos haciendo como que los aireo, que disimulo, que no se me entiende bien, que culpa mía, a ver, yo sólo quería hablar de cómo anochece, negro, pálido, repito, me identifico con Emma Bovary, como caricatura, claro, desde luego soy pálida, me enamoré de tres carricoches, compré mucho terciopelo otro día, ya hablaré de esto con más calma, porque sería mucho trabajo hablar de esto hoy, adelanto que no me suicidé nada de nada, lo que sí hice fue hacer síes, síes y síes, uno detrás de otro, síes traviesos, soñadores, síes hípicos, móvidos, me pregunto por qué se me vino a la mente Flaubert, si hace nueve años que no dejó de pensar en él, también me identifico contigo, chica, perdón, esto es confuso, anda a dormir, lo mejor es no pensar en las gacelas, vienen solas, sin que tú las pienses, vienen, y se suben a lo más alto, y se ponen a brincar en el purito borde de la atalaya, comen lo que encuentran, entre las cosas, entre otras cosas, caballos, que no explicitaste, hojas, azulinas, hígados, de retórica modernista, puaj, como que puaj, chica, no sea desagradecida que a ti los modernistas te lo enseñaron todo, ojito con el olvido, las gacelas, en conclusión, comen manchas sexuales, honestos corazones, misterios de princesas, tumbadas en la cama exhiben sus vientres veloces, me miran, anochece, luego escribo, amanece, luego escribo, si te fijas voy a acabar el poema con una palabra, espejo, no, no, con dos palabras, dos palabras.